¿Quieres que no me gustan? No me gustan. 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 Llegamos a comer un sitio aquí que se llama Don Julio. Que es un sitio mexicano. Y con la gris. Nos pusimos la misma camiseta. Las chicas de los ángeles hoy. Llegamos ahora aquí a comer. Vamos a ver. Ya la otra vez que nosotros habíamos venido en febrero. Habíamos comido aquí y estaba bueno. Así que nada. Vamos a ver que pedimos de comer. Bye. ¿Qué dicen? Ya a ver si yo no saqué los ojos. Porque el sueño. ¿Qué dicen? Los zapatos quedan. Ahí están. ¿Qué dicen? El celular no es mi niña. Que eso no... Eso no lo vamos a ver en el lugar. Ahí sí. Se despiden grandes la unión. Sí, le digo. El día cuando puedas ir. Llegamos. El celular. 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 Lo mejor de este sitio. Es que tú llegas. Y rapidito ya. Y te traen los cito pedidos. Te traen por cortesía. Los chips. Las cincitas. Y puedes pedir todo lo que tú quieras. Y ahí mira. Mandando. Hambre. A ver si te ponen felices. Porque mira. Andan unos niños más aborrecidos. 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 ¿No te gustan? No te gustan. No te gustan. Paola ya estás feliz. Es bien. No te gustan. No te gustan. No te gustan. Aquí está. Todo el menú. Que no sé ni qué pedo. Aquí están los antollitos. Los platos principales. Pero el otro lado está. Y aquí están las margaritas. Pero ya pedí una. Que me recomendó la muchacha. Que es de parcha. No sé cuál sería. No sé cuál sería. No sé cuál. No sé cuál. Y aquí estoy mirando entonces. A ver qué. Voy a pedir. Ya mismo les enseño lo que pida aquí. Ya llegó la margarita. Yo pedí una margarita que es de parcha. El señorito pidió una corona. Está el queso fundido con chorizo. Vienen unas plantillas de pan de guacamole. Crema. Y un tipo de gallo. ¿Qué? ¿Tienes? ¿Tienes jol? ¿Qué? Una piña colada. Tienes jol. Pero bien agua. Está bueno. Pero obviamente es que no está tan dulce. Es perfecto. El queso está bien bueno. La madre, ¿verdad? Mi novio pidió esta que es el Chapo. Y yo vine bien loca. Y acabo de borrar un video que dije que esta era el que es del patrón. Pero no. Es del Chapo. Le llama el Chapo. La mía es la misma. Pero lo que pasa es que ahora la pedí a la roca. Pero es la misma de parcha. Y está bien rica. Pero mira. Ni se ha acabado. La corona y ya pidió una margarita. Va a terminar. Mira. Salud. Bien querido. Vamos ahora para la casa de mi hermano un ratito. Así que nos vemos ya mismito. Bye. Llegamos aquí pero no me quiero bajar porque mi hermano tiene un perro. Mira que no dejes entrar a la gente porque como nos abandonó pues. Tiene un perro bien grande y no me quiero bajar. Ay. Tengo miedo. Mira que nos bajemos. No se ni como bajarme. Vamos. No me voy a bajar. Para proteger el perro. Dale. Es que tiene un perro de estos bien grande que usan los guardias. Un canove en buste. Un para proteger. Liter. No. Para mi que si es como de esos. Ah. Como eso mismo. Tengo miedo. No me quiero bajar. Dile que hasta que no lo guardes que no te vas a bajar. Lo guardaron. Lo guardaron. Y muélete. A ver. Muélete. No se. Macho si. Te coge ese brazo y te lo dejas pescatado. Madre hija. Yo es una fobia desde chiquita que tengo de que. No puedo. No se. Me da miedo. Me da miedo a los perros. Ese es el pendejo mal dado. Me gusta decir. Ahí viene queño. Ahí viene queño atrás. Ahí está. Y el perro. Está encerrado. 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 ¿Dónde lo viste que está encerrado? Está en un cuarto metido. Y el tío se fue y dejó la boca. Bueno. Más te vale que está encerrado. Yo no hubiese entrado. Sí. Ay Dios. ¿Estás seguro? Sí. Sí, ya la entró. ¿Estás seguro? No, no, gracias a Dios. Escúchalo. Vamos a ver. Ay, Dios mío, Señor. Es que está suelto. No digas eso que me muero yo ahora mismo aquí. Si se sale, pues te vas a coger. Si se sale, me muero. Pero si yo voy para afuera, ¿cómo voy a salir? Saliendo. Pues llévate. Me lo llevo en la mano exacto. Es verdad, inteligente tú eres en eso. Ok, gracias a Jalán. Miren qué lindo, mira qué lindo mi cuñada. Tiene la casa decorada, bien bonita. Ya tiene aquí los globos del cumpleaños. El domingo cumple mi sobrina. Y ya tiene los globos ya preparados. Y le busca zapatos. ¿Qué? No, 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 no. Vamos a ver. ¿Búca los zapatos? ¡Go! Sí? ¿Vamos a buscar zapatos? ¡Go! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¿Te llevo? Vamos a buscar zapatos. ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¿Es un lock? ¿Qué es lo? aquí ya mismo vamos a que vamos a hacerlo de las galletitas con chocolate y eso vamos a aprender las fogatas para que coman dulce miren qué lindos son como en mi cartera en mi cartera estamos en la cártera de génesis aquí preparado como si fuera literalmente en un salón dentro de la casa ahí está la gordita comiendo con mamí miren qué lindo me encanta el patio de mi hermano tienen estas cositas que se me olvidó el nombre ahora mismo cómo es que se llama eso, mi hermano está aprendiéndolas, se ven tan lindos, ya mismo vamos a prender las fogatas para hacerlo de las galletitas con marshmallow y eso, no se ve tan cute yo amo esto es una cafetera verdad? si, hasta que tú subes y sigues por ahí hasta que llegas a la entrada derecho viste prendete aquí aquí va un papizongo a prender el... cómo puedo decirle a ese? fogata? la fogata la fogata ustedes hicieron como un roto así para abajo o algo así para meter el cuello o no? esto entero? la mano entero respira, respira no! te jodiendo lo tapé muy rápido y yo hice como un rotito así un poquito sacar la grama lo nivela lo echas es una arena que es para eso lo nivela lo nivela lo echas lo de lo de lo de lo de antes si si las chicas yo voy a hacer el no lo lo esta es la montaña de mi hermano que mira todavía está comiendo ya todos acabamos y todo lo que no quisimos que lo guardamos a él ahí para que se lo lleve para la casa porque ese no tiene fin, ahí tiene para desayuno, almuerzo y mañana otra vez estamos aquí donde hay, es como un parquecito bien bonito, ahorita vimos gente como que, a ver si veo, hay unas personas ponen sábanas, se traen como desayuno y eso y eso y está bien, nosotros comimos en este sitio, donde está aquí amarillito, a ver si se ve el nombre y estaba súper rico, de verdad la comida que yo me comí estaba bien buena y es súper grande, ahora vamos a estar aquí un ratito a tirar fotos y eso y ahora mismo nos vamos ya a mí que aquí mismito es donde está la, que ahorita yo grabé que es que está como la vía de, que hay como un trencito, como un tren que pasa ya llegamos a la casa de, el brunch que fuimos vamos ahora, después de ahí nos fuimos a la base pero no grabé eso porque después de que fuimos a comprar este, las taquillas del primer parque de mañana que eran las únicas que nos faltaban y nada quería enseñarles mi outfit porque a mí esta camisa, por si les gusta esta camisa es de la página de Fashion Nova es una aplicación y a mí me fascina, de verdad, que tiene ropa súper linda tengo unos cuantos outfits que compré ahí, a veces en media, tiene como que cosas caritas, cosas baratitas hay que, verdad, mirar y aprovechar los descuentos cuando están los 70% que casi siempre a cada jato pone ahí es donde yo siempre compro pero me encanta esta camisita, de verdad, tienes que cuidarte, verdad, un poquito pero mientras la tengas así, como que se mantiene así obviamente si te pones así, como a sacar pecho o algo, pues se va a abrir pero mientras, pues no este pantalón es de Forever 21 y nada, súper cómoda ya me quité los zapatos, tenía una hair forl pero me las quité y nada voy ahora para abajo que yo creo que mami iba a cocinar, no sé porque ya los niños tienen hambre así que no vamos a irnos, vamos a irnos, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!